Hola a todos, mi nombre es Isabel Gil. En este vídeo que pertenece a la unidad 3, dinámica de la partícula de la asignatura de mecánica, vamos a ver los ejercicios resueltos del 1 al 3. Tenemos dos bloques, cada uno con sus respectivas masas, que están unidos por un cable. Si el sistema se suelta desde el reposo, nos piden determinar la velocidad del bloque A después de que éste se ha movido 2 metros. Suponemos que el coeficiente de fricción es de 0,25 y que la polea no tiene ni peso ni fricción. Pues bien, comenzamos haciendo la representación de cada uno de los bloques en sus fuerzas. Pues bien, para el bloque A tenemos la normal, la fuerza del peso, luego la fuerza del cable en el sentido del movimiento, luego la fuerza de fricción en sentido contrario. Tenemos la masa, podemos calcular el peso, calculamos la fuerza de rozamiento y a partir de aquí hacemos en el sentido del movimiento, las tensiones se simplifican y por lo tanto podemos aplicar el trabajo y energía donde el trabajo de un punto 1 al punto 2 es igual a su energía cinética. Por lo tanto, la fuerza del cable por 2 metros, que es lo que se desplaza, menos la fuerza de rozamiento por 2 metros, que es lo que se desplaza, es igual a 1 medio la masa por la velocidad al cuadrado. Y nos quedaría pues en función de la fuerza del cable. Luego, para el bloque B, las fuerzas que tenemos son la fuerza del cable y la fuerza del peso. Tenemos su masa, así que calculamos el peso, las tensiones también se simplifican y el peso por los 2 metros que se desplazan menos la fuerza del cable, que va en el otro sentido, por la distancia que se desplaza, es igual a 1 medio por la masa del cuerpo B por la velocidad de este al cuadrado. Sumamos los miembros izquierdo y derecho de las ecuaciones 1 y 2, se cancela entonces el trabajo de las fuerzas ejercidas por el cable A y B y a partir de aquí pues despejamos lo que es la velocidad. Tenemos un paquete de 10 kilogramos que cae desde una rampa con un ángulo de 30 grados, con una velocidad de 3 metros partido segundos y cae en un carro que pesa 25 kilogramos. Si el carro está inicialmente en reposo y puede rodar libremente, nos piden determinar la velocidad final del carro, el impulso ejercido por el carro sobre el paquete y la fracción de la energía inicial que se pierde en el impacto. Pues bien, nos vamos al apartado A, la velocidad final del carro. Pues bien, para calcular la velocidad final de lo que es el carro, pues aplicamos el principio del impulso y la cantidad de movimiento al sistema completo, o sea, al sistema paquete-carro, para determinar la velocidad final de lo que es el conjunto, que es el carro y el paquete. Así que si hacemos un sumatorio de componentes en la dirección de movimiento en el eje X, pues ¿qué tendríamos? Pues bien, la masa del paquete por su velocidad más la sumatoria de los impulsos de 1 con respecto a 2, o sea, del paquete con respecto al carro, ¿a quién va a ser igual? Pues a la suma de la masa de los dos objetos por la velocidad que tomaría ese objeto. Así que aquí tenemos la masa por la velocidad del paquete por el coseno del ángulo, en este caso el coseno de 30, más 0 del impulso de 1 con respecto al otro, igual pues a la suma de las masas por la velocidad. Así que sustituimos los valores y tenemos la velocidad final, que es esta que tenemos aquí. Bien, nos piden ahora calcular el impulso ejercido por el carro sobre el paquete. Pues entonces vamos a aplicar el mismo principio, pero solamente al paquete para poder determinar ese impulso ejercido sobre este. Así que inicialmente el paquete cae por la rampa que tenía 30 grados, por lo tanto podemos descomponerlos en su cartesiana en X, su cartesiana en Y de lo que es el impulso, la fuerza en X por el tiempo y la fuerza en Y por el tiempo, igual entonces a la masa del paquete por la velocidad 2. Entonces, en el eje X, ¿qué tenemos? Pues bien, tenemos la masa del paquete por su velocidad más la sumatoria del impulso, en este caso en el eje X, igual a la masa del paquete por esa velocidad final. Sustituimos los valores y nos queda el impulso en el eje X. Lo mismo hacemos en el eje Y, lo único que en el eje Y no hay velocidad final, la velocidad final es cero, y por lo tanto despejamos la cartesiana del impulso y nos queda este resultado. Determinamos la resultante total y el impulso total pues sería igual a 23,9 newton por segundos. Bien, nos piden ahora calcular lo que es la fracción de energía inicial perdida en el impacto. Pues bien, hallamos lo que es el trabajo del paquete, sustituimos los valores y luego ya cuando estamos al final del movimiento con el paquete y el carro, pues entonces calculamos lo que es el trabajo y obtenemos este resultado. A partir de ahí, sería igual pues a T1 menos T2 entre T1 y esa fracción sería de 0.786. Pues un vagón de ferrocarril de 20 megagramos que se mueve con una velocidad de 0,5 metros partido segundo. Se mueve en dirección a la derecha y choca con este otro vagón de 35 megagramos que se encuentra pues inicialmente en reposo. Después del choque, se observa que el vagón de 35 megagramos se mueve hacia la derecha con una velocidad de 0,3 metros partido segundo y nos permiten determinar el coeficiente de restitución entre los dos vagones. Pues bien, estamos en presencia de una colisión inelástica, no perfecta, ya que los vagones no siguen juntos y por lo tanto podemos aplicar el principio de conservación de la cantidad de movimiento de los dos vagones. O sea, la masa del vagón A por su velocidad inicial más la masa del vagón B por su velocidad inicial es igual a la masa del vagón A por su velocidad en A después del choque más la masa del vagón B por su velocidad de B después del choque. Sustituimos los valores y de ahí la única velocidad que nos queda es la del primer vagón. Determinamos la velocidad y obviamente va pues en sentido negativo al otro vagón. Sustituimos en el coeficiente de restitución y lo determinamos 0,65. Sustituimos en el coeficiente de restitución y lo utilizamos en el coeficiente de restitución y lo utilizamos en el coeficiente de restitución.